Estamos consagrados a su servicio Y con lazos de amor Haciendo ahí que no somos hinchados De la mano de Dios, aquel que nos escogió Y sus conscientes de esto, vamos a ser mucho más efectivos en el momento de practicar la caridad Segunda trampa Quien como Dios, nos va a invitar a que nos pongamos un momento de pie Nos invito a que cierren un momento sus ojos A que pongamos nuestras manos en posición de recibir Y que pidamos el Espíritu Santo Para que esta prédica que vamos a tener hoy Este grupo de oración del día de hoy Puede llegar a lo más profundo de nuestro corazón Que no sea un grupo de oración más Si es la primera vez que vienes Que el Señor toque profundamente tu corazón Si llevas muchas veces viniendo, muchos años viniendo a este grupo de oración Que el Señor te toque nuevamente Que no te acostumbres a vivirlo Que no sea que cada que vengas al grupo de oración Veas a un misionero predicando Si no que escuches la misma palabra de Dios Hablándote directamente al corazón Por eso vamos a pedir la presencia del paráclito consolador Vamos a pedirle que venga a acompañarnos en esta noche Vamos a pedirle que venga a acompañarnos en esta noche Vamos a pedirle que venga a acompañarnos en esta noche Ven Santo Espíritu Santo Ven por medio de la poderosa intercesión Del inmaculado corazón de María Tu amadísima esposa Amén Ven Santo Espíritu Santo Ven Santo Espíritu Ven con tu esposa Ven Santo Espíritu Vamos todos Desde el corazón Ven Santo Espíritu Ven con tu esposa Ven Santo Espíritu Ven Santo Espíritu Ven Santo Espíritu Ven con tu esposa Ven Santo Espíritu Ven Dios Y como un río Lávanos Y con tu fuego Lávanos Y con tu fuego Y con tu fuego Lávanos Y con tu fuego Lávanos Lávanos Y con tu fuego Lávanos Y con tu fuego Lávanos Lávanos Lávanos, y con tu fuego, quémanos, y con María, llévanos a Cristo, ven Espíritu de Dios, ven Espíritu de Dios. Ven Espíritu de Dios, y con un río, lávanos, y con tu fuego, quémanos, y con María, llévanos a Cristo, ven Espíritu de Dios. Ven Espíritu de Dios, ven Espíritu de Dios. Te invito a que permanezcas de pie, con tus ojos cerrados, interiorizando la palabra de Dios, lo que hoy el Señor te quiere decir. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versículos del 28 al 32. Pero que os parece, un hombre tenía dos hijos, llegándose al primero le dijo, hijo, vete hoy a trabajar en la viña. Y él le respondió, no quiero, pero después se arrepintió y fue. Llegándose al segundo le dijo lo mismo, y él respondió, voy Señor, y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? El primero le dice, dicele Jesús, en verdad os digo, que los publicanos y las prostitutas, llegarán antes que vosotros al reino de Dios. Porque vino Juan a vosotros, por camino de justicia, y no creíste en él. Mientras que los publicanos y las prostitutas creyeron en él. Y vosotros, ni viéndolo, os arrepentisteis después, para creer en él. Palabra del Señor. ¿Quién como Dios? Podemos tomar asiento. Este es el Evangelio del próximo domingo. Y es un Evangelio del cual podremos sacar una cantidad de cosas que nos pueden aprovechar para nuestra alma. Si empezamos a hacer un recuento por todo el Evangelio, podemos encontrarnos que todo lo que está en este Evangelio, lo podemos utilizar para nuestra alma. Absolutamente todo. Pero yo en esta noche, en este grupo de oración, he querido centrarme en una sola frase del Evangelio. He querido centrarme en una sola frase, en un solo fragmento del Evangelio. Jesús le dice, el Señor, el Padre le dice, estaba contando esta parábola. Y dice que el Padre manda, le dice a uno de sus hijos, le dice el primero. Ve hoy a trabajar a mi viña. Y este le responde, no quiero. Pero luego se arrepiente y va. Y le dice lo mismo al segundo. Y este le dice, voy, pero no fue. Y en esa partecita del Evangelio es donde me quiero centrar. En ese segundo hijo, que le dice su Padre, voy, pero no va. Voy, pero no va. Y uno podría pensar humanamente. A ver, los que son padres, uno podría decir, este hijo mío me dijo que iba. Pero no fue a hacerme el mandado. No fue a trabajar conmigo. Ese se ganó el castigo. No le voy a dar lo del domingo. Que venga Padre, que es que este fin de semana voy a salir. Usted no quiso ir. Este fin de semana va a salir con mis amigos. Voy a ir al cine, voy a comer un la... Ah, ah, usted, ¿te acuerda cuando le dije en la semana que fuera a la viña a trabajar? ¿Usted qué me dijo? Ah, que iba a ir. Pero fue. No, usted no tiene nada. Eso podría pensar un padre en la vida terrena. Nosotros humanamente. En el mejor de los casos. Podría decir, yo te amo tanto que te lo voy a dar, pero dentro de ocho días vas. Te voy a dar este dinero para que salgas con tus amigos, pero dentro de ocho días vas. Y este pedazo, este fragmento del Evangelio, quiero yo centrarlo no solo en algo material o económico. Sino que en este fragmento nos ubicamos muchos de nosotros. ¿Cuántas veces el Señor nos ha dicho a nosotros o nos dijo durante toda nuestra vida? Ven a mi viña. Y yo respondía o nosotros respondíamos. Sí, yo voy, pero no íbamos. ¿Cuántas llamadas tuviste del Señor antes de vivir un retiro espiritual? Antes de venir a un grupo de oración. Antes de empezar tu proceso de conversión. ¿Cuántas llamadas teníamos? ¿Cuántas llamadas nos hizo el Señor? Nos buscaba por un lado, nos buscaba por el otro. ¿Y cuál era la respuesta de nosotros? Es que yo no soy malo, yo no robo, yo no mato, yo no le hago daño a nadie. ¿Yo para qué voy a ir por allá? ¿Yo qué voy a ir a hacer por allá? Pero el primer punto que quiero tocar es la misericordia grandiosa que tiene Dios con nosotros. Primer punto que quiero tocar en esta charla es la misericordia de Dios. Porque como les contaba ahorita, un padre terreno que podría decir. Ya me cansé de rogarle al hijo a que vaya a mi viña, no le vuelvo a decir más. Pero Dios nunca se ha cansado de llamarnos a nosotros. De insistirnos a nosotros. De buscarnos por un lado, por el otro. De ponernos a la Virgen María. De ponernos a alguien en el camino a que nos diga Dios te ama. A que cuando estábamos tristes, encerrados en la habitación. Sin saber que era lo que pasaba en nuestro corazón. Llegar a alguien a decirnos. Venga, usted todavía tiene a alguien que lo ama. Es Dios. Cuando te falló quizás el novio, la novia. Que llegó esa persona y te dijo. Hay alguien que no falla. Y es Dios. Es el único que no falla. Aún nosotros habiéndolo rechazado. Habiéndole dicho, sí yo voy. Pero no voy. Aún así Dios siguió buscándonos a cada uno de nosotros. A mí personalmente, Dios me buscó toda la vida. Y después de 24 años, pude aceptar el llamado de Dios. Y estudié toda mi vida en un colegio católico. En un colegio salesiano. Desde primero hasta once. Tenía eucaristía los miércoles. Tenía confesión permanente. Teníamos eucaristía todos los 24 en honor a María Auxiliadora. Pero yo le decía al Señor, voy. Pero no iba. No iba. No iba. En el barrio en el que yo me crecí, en el que me crié. Es un barrio relativamente... Ahora está calmado. En el tiempo que yo tenía, 10, 11 años más o menos. En el primer piso de mi casa, se mantenía el combo de por la casa, pues. Como se dice por ahí popularmente, la oficina que va en el primer piso de mi casa. Y uno a esa edad, yo veía llegar a los de por la casa. Motos. Uy. Carros. Plata. Fiesta. Uy, no. ¿Qué es esto? Y abajo en el primer piso vivía el primo mío. Entonces yo llegaba y yo madrugaba. Los días que estaba en vacaciones. Siete de la mañana me bajaba. Primer piso tocaba y me sentaba en el mueble que quedaba en la entrada. Y llegaba esa gente de robar. Cuando eso estaba implementando el famoso fleteo. Llegaba esa gente de robar. Y yo era así. Uy, ese montón de plata. Y salían los pillos y salían. Uy, la liga para el pelado, la liga para el muchacho. Y yo, uy, no. Nosotros manteníamos unos 15 o 20 muchachos por la casa. Y ese era el ideal de nosotros. Entonces yo estaba, yo estudiaba en un colegio católico. En un colegio salesiano. Pero, ¿qué colegio católico? Ni qué salesiano. Dios me llamó y yo decía, no. Yo no voy a ir. A mí me gusta esta vida. Y yo era, y me ilumbraba por eso. No, yo solo no. Los amigos que estábamos ahí. Entonces nosotros decíamos que, nosotros nos poníamos los nombres para jugar. De los grandes, de los pillos de por la casa. Entonces yo me llamo tal. Y andábamos en bicicleta. Entonces bajábamos y que las bicicletas eran las motos. O sea, y ese era mi ideal. Mi ideal a seguir. Y a raíz de eso, se empezó a meter muchas cosas en mi vida. A los 11 años, yo probé la droga. Probé la marihuana a los 11 años. Y con los amigos que me mantenía, probamos pues la droga. Y nos manteníamos ahí. Y consuma y probamos la marihuana. Y después empezamos a probar la cocaína o el perico. Tocando el dedito, nos tocábamos la lengua. Y así nos enviciamos marihuana, perico, ruedas, un montón de cosas. Pero ya esto era un factor principal. Ya habíamos empezado en el mundo de las drogas. Y éramos aproximadamente unos 15 o 20. El mayor de nosotros, que mantenía con nosotros, lo mataron cuando tenía como 15 años. Que él se metió de lleno. Y eso como que de cierta forma nos sacudió a todos. Y dijimos, oh, cual pillo, ni que pillo. Volteamos y dejamos un poco ese mundo a un lado. Pero seguimos consumiendo droga. Pero, por ese tiempo, yo tendría 12 o 13 años. Llega a Medellín, a Colombia. Un, ¿cómo se dice? Un factor cultural que hoy está afectando mucho a la sociedad. Y hoy está afectando mucho a los jóvenes. Y se llama Barra Brava. Se llama Barra Brava. ¿Qué tiene de malo el fútbol? Nada. No tiene nada de malo. Pero, llega este factor llamado Barra Brava. En el año 98. Yo empiezo a ir al estadio, el tío mío me empieza a llevar. Entonces, yo ya venía con un factor que se llamaba droga. Y llega este fenómeno a la ciudad. Barra Brava. Me acuerdo que cuando yo empecé a ir a la barra, eran unos poquitos. Repartiendo hojas. Prendiendo los cantos. Y no era ya como un... Salte. No sabía ni qué hacía allá. Cuando... Pero, como yo era hincha del Medellín. Así que, el Medellín y lo que sea por el Medellín. Eso se fue convirtiendo en una pasión desordenada. Y metido en ese mundo empecé a conocer mucha gente. Empecé a meterme de lleno de cabezas en esta barra. Yo tendría 13 años. Empecé a asistir a reunión de líderes. Entonces, empecé a esto y lo otro. Entonces, en las barras hay algo que se llaman combos. O sea, los que son por los barrios. Arman sus grupitos. Y bajan para el estadio. Entonces, yo me di cuenta que eso existía. Y que lo estaban haciendo. Y yo, tengo que sacar uno de por mi casa, pues. Entonces, empecé a ver los hinchas del Medellín. Venga, y esto y lo otro. Y empezamos y creamos un grupito de por la casa. Y empezamos a ir al estadio. Empezamos a ir al estadio. Y empecé yo a involucrarme de cabezas a la barra. Al punto de que yo estuve en un tiempo manejando las boleterías. Porque los equipos dan unas boletas de cortesía. Yo manejaba esa boletería. Yo estaba manejando las excursiones. Entonces, cuando uno está en una barra. Y tiene, de cierta forma, un poder, por decirlo así. Uno ya se cree el más. A ver. ¿Usted qué? ¿Usted quién es? A ver, pues. Si uno ya se creía el dueño de todo. Porque si uno no era capaz y lo veía muy grande. Miraba para atrás y atrás habían otros 10 o 20 con uno. Entonces, uno se empezaba a creer mucho. Grande. Pero esto no hacía sino traerle sufrimientos a mi familia. A mi abuela. A mi mamá. Ellas sufrían profundamente cuando yo estaba metido en esta barra. Porque ya no solamente era una pasión por un equipo. Sino que esto venía acompañado ya de alcoholismo. De drogadicción. De una locura en un estadio. De irme para otra ciudad a pelear con otra persona. Porque tenía una camiseta. Que no era la del equipo mío. Obviamente. Y eso se empezó a convertir en una locura en mi familia. En mi vida. Yo ya no podía salir tranquilamente por mi casa. Porque me encontraba con un hincha de nacional. Y quería darme puñaladas. Y acá vuelvo y retomo la misericordia que ha tenido Dios. Porque siempre me ha llamado. Siempre nos ha llamado. Pero Él seguía insistiéndome. Fuertemente. Él seguía diciéndome. Venga para acá hijo. Que yo lo quiero. Yo lo amo. Yo no quiero que se pierda. Yo no quiero que se vaya a ese hueco. A morirse. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y me seguía llamando. Recuerdo mucho. Un día un viaje. Yo cuando eso estaba en la universidad. Yo soy abogado. Por gracia de Dios. Porque la virgencita me cuidó. Yo no me dañé la hoja de vida. Usted imagina que a usted le llegue un abogado. Venga va a contratar a un abogado. Y usted se por investigar. Y tiene antecedentes penales. ¿Qué clase de abogado será Dios mío? Bendito. Yo donde me vine a meter. Gracias a Dios. La virgencita me cuidó mucho. Yo recuerdo mucho. Un día que íbamos para. El Medellín jugaba en Barranquilla. Y no dejaban entrar hinchadas visitantes. Nosotros dijimos. Nos vamos. Porque es que nosotros somos el bus suicida. Y eso que importa. Lo que sea. Y en un bus montábamos revólver. Pólvora negra para hacer papas. Machetes. Cuchillos. Nosotros decíamos. Lo que sea. Allá nos vamos y nos metemos. Porque este es el bus suicida. Y uno se creía muy fuerte y muy berraco. Y mi abuelita era. Mijo no se vaya para por allá. Mijo por favor no se vaya. Se vaya. Y hoy es para donde voy. Y yo montado muy valiente allá en el bus suicida. Y arrancamos. Para Barranquilla. Paramos en Coveñas. Y yo desde ese momento. Yo pensé que se había explotado una papa. De esas que se llaman. Bueno. ¿Quién como Dios? Y después de Dios. ¿A dónde iba? A ver que me perdí. Ayúdenme. Ayúdenme en ustedes. Bueno. ¿Explotó? Ah no. No, no. No explotó. Yo pensé que era el efecto especial que habían puesto. ¡Pum! Explotó eso. Bueno, no. Resulta de que. De que yo me fui. Bueno, yo me fui para allá. Y llegamos. Llegamos a Coveñas. Cuando llegamos a Coveñas. Ya una. Cuando eso. Ya un amigo mío había ido a retiro espiritual. Y él llevaba por ahí cinco o seis meses detrás de mí. Jonathan. Anda a un retiro espiritual. No te dañes la vida. Mira eso como está de maluco. Mira eso como está de peligroso. Él me decía. Por favor. No vaya. Y yo decía. Este hermano. Me quema a decir tanto eso. Yo no soy malo. Yo no robo. Pero Dios ya empezaba a sentir un vacío. En mi corazón. Fuerte. Y llegamos esa noche a Coveñas. Entonces uno llegaba a Coveñas. Y eso era la fiesta. Y yo llegué. Y lo primero que hice. Fue encerrarme en un hotel. No salí. Yo solamente escuchaba en la noche. Las motos de las policías. De la policía. Como a las seis de la mañana. Los policías tocando las puertas. Todos los hinchas del Medellín para afuera. Todos los hinchas del Medellín para afuera. ¿Qué pasó? Están robando mucho. Gamines. Que yo no sé qué. Saquearon todos los negocios de ese lugar. Todos los negocios los saquearon. Entonces claro. La policía nos sacó. Y supuestamente nosotros íbamos camuflados. Para que no nos vieran y poder llegar a Barranquilla. Pero entonces la camuflada quedó ahí. Ya sabían. Entonces que no. Que se tienen que devolver. Nosotros no. ¿Cómo así que devolver? Y nos montamos en el bus y arrancamos para Barranquilla. Cuando llegamos a un peaje. Que ya ahí entrábamos a Barranquilla. Nos estaba esperando toda la policía así de frente. Para no dejarnos pasar. Entonces todo el mundo se tiró del bus. No nos van a dejar pasar. Y esa pelea tan berraca. Ya esos piedras. Ese peaje quedó vuelto. Nada. Entonces yo le dije. Yo era muy berraco. Pero montado en el bus. Yo le dije al del bus. Yo no me iba a ir. Yo hermano. Devuélvase. Devuélvase. Y el del bus empezó. Y empezó a devolverse. Y en última no pudimos llegar para Barranquilla. Entonces nos empezamos a devolver. La policía nos cogió el bus. Nos quebró los vidrios. Eso fue una cosa impresionante. Y nos trajeron desde Barranquilla. Escoltados. La policía. Entonces íbamos. Eso estaba como por jurisdicción. Entonces terminaba un departamento. Y nos entregaban en otro. Y nos recibía otra policía. Cuando íbamos bajando por. Por allí por Yarumal. Subían unos hinchas de Nacional. Y tiraron unas piedras al bus. Entonces todo el mundo de ese bus se bajó. Y se iban a correrlos por allá. Y la policía paró. Y un policía dejó la moto así parqueada. Y llegó uno de la barra. Y llegó y le quitó la llave. Y le cogió el casco. Y se montó al bus. Y botó las llaves por la ventana. Y esas llaves valían como un millón de pesos. Cuando. Eso fue más montarnos al bus. Cuando la reacción de los policías. Entonces todo el mundo en el bus. Es que le robamos el casco. Le robamos el casco. Eso fue cuestión de cinco minutos. Por ahí para quince motos de policía. Nos encerraron ahí. Cuando literal. La policía nos cogió hacia piedra. Nosotros éramos metidos debajo del bus. Un policía llegó y sacó el fusil. Y nos encendió el bus. Tan, tan, tan. Yo me madre. Nos mataron acá. Nos mataron. Nos mataron. Se montó la policía. Y empezó a sacar a uno por uno. Del pelo. A mí no. Yo me salvé. ¿Quién como Dios? No, pero es verdad. Nos empezaron a sacar del pelo. Porque en la barra había un montón de peludos. Entonces todo el mundo los cogían del pelo. Y entonces yo me hice el dormido. Cuando yo abrí los ojos. El policía. Y yo le dije. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo vengo dormido. Yo no sé nada. Y los policías estaban abajo. O sea, donde uno baja el bus. Con piedras en la mano. Y a todo el que bajaba. Lo cogían y pum. Y lo tiraban al suelo. Y le daban patas. Y yo. Entonces yo llegué. Y cuando veía ese policía. Yo venga. Yo no sé. Yo no sé nada. Yo estaba dormido. Y el policía. Y le daban a ver. Y es que. Tírate al suelo. Tírate al suelo. Yo me tiré al suelo. Me tiré al suelo. Pasó. Y entonces los policías decían. Hasta que no aparezcan las llaves de la moto. No las dejamos ir. No las llaves que valían un millón de pesos. Y todos ahí sentados. Y llega un policía. Y me mira. Entonces yo vivo cerca de Castilla. En Francisco Antonio Sea. Llega un policía. Y me dice. Y me mira. Y era. Y es que. Yo a vos te conozco. Y yo. Y yo llegué. Y miraba al del lado. Yo a él. No a vos. Yo te conozco. Si no que vos sos de Castilla. Yo. ¿De dónde? Eso ¿dónde queda? Es que yo te conozco. A mí no me engañás. A mí no me engañás. Y al lado mío. Habían dos peludos. Hasta acá. Cuando llegó el capitán. El que. El que. Pues el. El duro. Pues por decirlo así. De la policía. En. En. En Yarumal. Y le dijo. Bueno. Cada uno escoja. De a un. De a uno de esos mechudos. Para que. Lo judicialicemos. Y yo. Dijo. Mi madre. Me tiré la carrera. Y me tiré la carrera. Porque el policía. Ya me había dicho. Yo te conozco. Y todo. Y yo. Este va a venir por mí. Cogieron al que estaba acá. Y al que estaba acá. Y a mí no me llamaron. Y yo. Ay Dios mío. Bendito. Eso fue. De la virgencita. Me hubiera tirado la carrera. Llegué a la casa. Y eso había salido por. Por las noticias. Volvieron un peaje. Nada. Mi abuelita no me hablaba. Y yo era conchudo. Que me enojé con ella. Y yo. Pero como así pues. Que yo no sé qué. Y desde ahí yo dije. Esto no va conmigo. No vuelvo a viajar. Pero voy a seguir yendo al estadio. Pero no vuelvo a viajar. Ese propósito me duró. 15 días. Los 15 días volví a viajar. Por esos días. El amigo mío. Me llamaba mucho. Me decía. Hermano. Andate por un retiro espiritual. Andate por un retiro espiritual. Y por esos días había. Se había jugado un clásico. Y. Y yo en ese clásico. A todo el mundo le recibía licor. A todo el mundo. Después. Allí estaban tomando chicha. Tomémos chicha. Ron. Ron. Aguardiente. Aguardiente. Y a mí se me olvidó todo. Yo me acuerdo por pedacitos. Yo me acuerdo que estaba en la tribuna. Y iban a cascar a un muchacho. Y yo me metisqué a defenderlo. Eso me acuerdo por pedacitos. Después me acuerdo que estaba por allá abajo. Y al que yo estaba defendiendo. Estaba con una navaja encima de mí. Es que. Yo. Dios mío. Bendito. Entonces ya todo el mundo se le fue. Eso fue una locura. Y el amigo mío se dio cuenta de esa pelea. Y él iba en esos momentos para adoradar. Y me llamó al celular. Hermano. No te tires la vida. No te tires la vida. Y yo digo que es él. Porque el Señor se valió de él. Era el Señor. Con su inmensa misericordia diciéndome. Aunque me hayas dicho. Voy. Yo no iba. Me decía. Hermano. No te tires la vida. Y se le fue la señal. Se le fue la señal. Y yo me. Me paré. Y me fui para el teléfono. Y yo. Sistema correo de voz. Y yo. Ay. Yo quiero ir a un retiro. Yo quiero ir a un retiro. Yo quiero ir a un retiro. Día siguiente me desperté. Yo dije que yo quería ir a un retiro. ¿Cuándo? Yo estaba borracho. No me hagan caso. Decía yo. Entonces yo dije. No. ¿Cuál retiro espiritual? ¿Cuál retiro espiritual? Dije. Sí, Señor. Voy. Pero no fui. Pero no fui. Pero la misericordia de Dios es enorme. Es grandísima. Es grandísima. Porque siguió insistiéndome. Y siguió poniendo ese vacío en mi corazón. Para poder llegar. Y conocerlo a Él. Y conocer a la Santísima Virgen. Esa misericordia es tan grande. Que un día yo llegué y dije. No, no. Mi corazón está vacío. Y preciso digo yo. Mi corazón está vacío. Y este amigo me escribe. Cuando ese tiempo era messenger. Me escribe por el messenger. Y me dice. Hermano. Hay un retiro para tal fecha. Yo le dije. Me voy. Se llegó la fecha. Jueves en la tarde. Se me hincharon las amígdalas así. Una cosa grandísima. En la universidad. Yo no era capaz ni de trabajar. Y yo dije. Yo no. Yo no me voy a ir por allá. Le coloqué un mensaje. Yo hermano. Yo no voy a ir. Y empezó a llamarme. Y yo no le contestaba. Colocaba el celular por allá. Pero el señor sigue con su misericordia. Buscándolo a uno. Ese mismo día le dije. No voy a ir. Me acosté a dormir. Me llamaron de la tienda de la barra. Tipo seis de la tarde. Jueves. Ya me habían salido los primeros buses. Me llamaron de la tienda de la barra. Tenemos una botella de whisky. Va a bajar. ¿Qué? Botella de whisky. Me estaba poniendo pantalones y todo. Supuestamente estaba enfermo. ¿Cierto? Pero en ese momento llamó mi mamá. Mi mamá no vive acá en Colombia. Llamó mi mamá y me dijo. ¿Usted qué está haciendo en la casa? ¿Quién como Dios? Y me dice. ¿Usted qué está haciendo en la casa? ¿Usted no iba por un retiro espiritual? Y yo le dije. No. Es que. Como enfermo. No. La verdad es que. Ah. Qué pereza. Solamente me dijo esto. Usted tan bobito. En vez de cambiar de ambiente. Esas palabras. No fue unas palabras. Que uno diga. Hijo y madre. Las palabras con la profundidad más grande del mundo. No. No. Pero el Señor se valió de esas palabras. Para terminar. Para poner ese vacío en mi corazón. Y yo me. Y yo colgué. Y yo dije. Y le puse un mensaje al amigo mío. Hermano. Puedo ir todavía al retiro espiritual. Eran las seis y media de la tarde. Me dijo. Hágale. Todavía queda un bus acá. Y se le paró al frente del bus. No arranquen. No arranquen. Todavía estaba. Entonces yo cogí la ropa. Empaque. Fum, fum. Y arranqué de una. Un taxi. Que dio por ahí. Siete vueltas en la borel. Daba de vuelta a la manzana. Y no me metía por la cuadra que era. Por todas las cuadras me metió. Hasta que logré llegar. Hasta que logré llegar. Esa es la misericordia de Dios. Perdón. Dios también tiene misericordia conmigo. Entonces. Esa es la misericordia de Dios. Esa es la misericordia de Dios. Que seguro también ha tenido contigo. No solamente conmigo. Con los que hemos estado en una barra. Con cada uno de ustedes. Ha tenido misericordia. Si fuiste a un retiro espiritual. Es porque Dios ha tenido misericordia contigo. Y porque muchas veces te ha llamado. Porque muchas veces le hemos dicho. Si voy. Pero no vamos. Dios ha tenido misericordia contigo. Dios tiene misericordia con nosotros. Dios tiene misericordia con nosotros. Después de esto. Yo me fui para el retiro espiritual. Llego al rato. Yo me fui con el celular en la mano. Dije. No. Si esto es muy lejos. Yo me bajo. Ande ese bus. Empezó a subir. El retiro. Yo de acá no se baja nadie. No. Bueno. Pero menos mal tengo el celular. Dije yo. Menos mal tengo el celular. Empezó el retiro. Y el Señor tocó profundamente mi corazón. Lo tocó fuertemente. Fuertemente. Y desde el primer día. No voy a decir que es dinámica. Porque hay muchos que no han vivido el retiro. Desde el primer día. Yo sentí que el Señor tocó mi corazón. Y me había dicho. Hijo. Hace tiempo usted estaba buscando. Al día siguiente hubo una dinámica. Y yo mantenía con una manillita acá del Medellín. Y cuando me ponía muy fea. Yo la cambiaba. Pero yo siempre andaba con ella. Porque yo para el estadio me iba de pantaloneta. Tenis sin media. Todo a mí por allá. Entonces yo siempre andaba con esa manillita. Pero yo después de que salgo de esta dinámica. Yo digo. No más estadio. No más barra. No voy más con esto. Estoy acabando con mi familia. Estoy acabando con mi mamá. Estoy acabando con mi abuela. Estoy acabando con mi vida como profesional. Estoy acabando con todo. No vuelvo más. No vuelvo más. Y me mandé la mano acá al pie. Y arranqué la manilla. Y sentí que en mi corazón. Acá en mi pecho. Algo se desprendió. A la vez que se reventó. Esa manilla de mi tobillo. Yo sentí que algo en mi pecho se reventó. Y ahí se reventó. Esa atadura y esa cadena al estadio. Ahí se reventó. Cuando yo salgo de retiro. Yo contento. Grupo de oración. Yo voy para el grupo de oración. Yo voy para la consagración. Y me monto al bus. Prendo el celular. Un montón de mensajes. Y uno de ellos decía. Ese año. Nunca. Yo fui a retiro en octubre. Y durante todo el año. Nunca hubo un partido. De ningún equipo. Un día viernes. Y yo me monto al bus. Y prendo el celular. Y un mensaje. Y un muchacho de la barra. Que me dice. Ey. ¿Por qué no fuiste a Tunja? Yo estaba en una finca. Yo estaba en una finca. No estaba en una finca. Cuando me dice. Ojo para el domingo. Eh. Ojo para el viernes. Yo como así. El viernes que. El viernes juega en Medellín. Primera prueba. Primera prueba. Yo estuve 12 años en la barra. 12 años de mi vida. Primera prueba. Vaya. Medellín juega. Y el amigo mío dice. Ojo pues. Para que vamos para el grupo de oración. Yo claro. Vamos para el grupo de oración. Y me fui para el grupo de oración. E invité a unos amigos de la universidad. Entonces ellos no habían llegado. Y yo estaba sentado al lado de él en el grupo. Cuando llegaron los amigos. Me sonó el celular. Y yo salí por ellos. Cuando el amigo mío. Uy. Se fue para el estadio. Se fue para el estadio. No. Salí y fue a recoger los amigos míos. Salí a recoger los amigos míos. Pero. ¿A qué voy con esto? Y es el segundo punto que quiero tocar. Y me cogió la tarde. Para los puntos que quiero tocar. El segundo punto. Y es. La renuncia. La renuncia. Una renuncia verdadera. Porque la misericordia de Dios te busca. Te encuentra. Pero tú tienes que renunciar también. Tienes que renunciar a eso que no te deja acercarte a Dios. Tienes que renunciar a eso que te aleja de Dios. Tienes que renunciar quizás. A esas personas que no te acercan a Dios. Así duela profundamente en el corazón. Así duela en el alma. Hay que renunciar. Porque si no, no seremos capaces. Si no, nos quedaremos metidos en lo mismo. Durará 15 o 20 días. Muchas veces nosotros en el retiro decimos. Yo renuncio. En mi caso. A una barra. Yo renuncio. Lo decimos en el retiro. Yo renuncio a la drogadicción. Yo renuncio. Yo renuncio al alcoholismo, al adulterio, a la impureza. Pero renunciamos simplemente desde afuera, al exterior. No renunciamos desde el corazón. No hacemos una renuncia afectiva. Una renuncia que nos duele. Muchas veces decimos, renuncio a la barra. Pero yo sigo y llevo a mi casa y pongo la canción que escuchaba en la barra. Y escucho la canción. Eso me va llenando, eso me va trayendo recuerdos. Yo renuncio al alcoholismo. Pero yo me voy con los amigos que bebía. Y allá me quedo. Yo renuncio al adulterio. Pero me acuesto en la cama y empiezo a recordar cómo pasaba de bueno con la moza. Hay que renunciar afectivamente. No solamente de palabra. Sino también desde el corazón. Yo era de la barra, pero yo bebía. Nosotros bebíamos. Lunes, no bebíamos. Martes, después de reunión de líderes. Jueves, después de reunión general. Viernes, porque era viernes de universidad. Sábado, porque era previa del partido. Y domingo, porque era el partido. Entonces nosotros bebíamos constantemente. Yo en la universidad era el que armaba todas las fiestas. Yo armaba todas las fiestas de la universidad. Yo salíamos de clase de 10 y yo, venga. Mediecita. Hasta las 10 de la noche se nos iba a la mediecita. Desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. Venga, ¿quién está cumpliendo años? Hay un amigo que se llamaba Mario. Se llama Mario. Él tenía una finca en Sopetrán. La finca era de él, pero yo era el que disponía de ella. Llegaba y cualquiera cumplía años. Listo, está cuadrado en la finca de Mario. Hágale. Y Mario ni sabía. Y Mario ni sabía. Y cuadramos la fiesta. Entonces, yo estaba rodeado de amigos de licor por todos lados. Por mi casa los amigos eran solo licor, licor, fiesta, fiesta, fiesta. Yo bebía mucho. Y eso acompañaba de barra, de drogadicción, de un montón de cosas. Cuando yo llego de retiro y llego a la universidad, un amigo mío va a retiro. Fui a retiro espiritual. Duró 15 o 20 días, un mes. Entonces, bien, cuando después el amigo Mario cumplió años, todo el mundo me decía, me miraba, Mario va a cumplir años. Porque decían algunos, déjelo, déjemelo a mí. Media de guaro, unas niñas y lo tenemos otra vez con nosotros. Tranquilo, no se preocupe por eso. Y yo, yo escuchaba los comentarios. Yo escuchaba los comentarios. Yo, bueno, bendito sea Dios. Se llegó ese día. Y el amigo mío que fue a retiro, fue el que armó la vida a la finca. Y me decía, Jonathan, usted va a ir a la finca para anotarlo de una vez. Y yo le dije, no. Usted sí es exagerado. Yo fui a retiro. Y yo voy a ir. Yo le dije, hermano, yo conocí algo muy importante. Y es Dios. No es algo muy importante, le dije. Es lo más importante. Y es Dios. Y yo no lo voy a cambiar por una vida a una finca. Porque yo me conozco. Yo los veo a ustedes tomando allá. Y yo digo, bueno, pues uno. Yo me tomo uno. Y otro. Y allá me pierden. Y allá me pierden. Y hasta ese día, me llegaron los amigos en la universidad. Pero no se asusten. Los que de pronto estén empezando un proceso de conversión. Que digan, no, 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 yo me voy. Me voy a quedar sin amigos. Me voy a quedar solo. No, qué tristeza. Yo no, no. Yo me voy. No, el señor no se deja ganar en generosidad. No se deja ganar en generosidad. Acá en la universidad, todo el mundo me empezó a dar la espalda. Todos con los que mantenía. Yo mantenía con mucha gente en la universidad. Yo llegaba con la maleta. Y estaba el grupito ahí. Y yo llegaba, muchachos. Y yo, hey, no me hagan la broma que le hacen a todo el mundo, que cuando llega la gente se va. Todo el mundo se dice, hey, esto va en serio. Esto va en serio. Y acá quiero entrar a tocar rápidamente porque no me da mucho el tiempo. El tercer punto. Que se vienen burlas, críticas, ataques. Y todo el mundo en la universidad se empezaron a burlar de mí. Ahí va el evangélico. Ahí va el que orina va bendita. Ahí va el hermano Jonathan. Hey, hermano Jonathan. Incluso la misma familia. Incluso la misma familia. Recuerdo mucho el primo mío que me decía, cuando yo llegué, yo, hermano, yo nada de fiesta. No volví al estadio. Voy a vivir en castidad, en pureza. El primo mío ha sido como mi hermano. Yo me crié con él en la misma casa. Y él, no. Cuando empezó a ver que yo empecé a caminar un poquito así firme, rosario, eucaristía. Entonces cada que me veía. Mi familia, mi abuelita, mis tías, felices. Pero el primo mío, como ya no estábamos encompinchados para salir. Cada que me veía era. Me hacía un escándalo en donde fuera. En la calle, donde fuera. Y me veía. Hermano Jonathan. Y se ha agachado y me hacía así. Hermano Jonathan, bien pueda, siga. Y yo, bueno. Yo no le voy a decir nada. Ay, Dios mío. Pero hasta que llegó mi tía y me salvó. Un día subía yo las escalas. Y mi tía estaba en el balcón. Cuando llega él y dice, hermano, Jonathan, bien pueda, entre a la casa. Cuando mi tía lo escuchó y estaba en el segundo piso. Y llegó y le dijo, deja de decirle cosas. Madura vos. Andate por un retiro a ver si cambias. Le gritó delante todo el mundo. Y el primo mío agachó la cabeza. Y yo, tía, tampoco así. Bien, bien. Casi que no, me lo quito de encima. Pero entonces, en estas burlas y en estas persecuciones, hay tres pasos. El primero, todo el mundo se burla de ti. En la universidad todo el mundo me daba la espalda. Recuerdo que mantenía mucho con alguien que él era hincha de la América y pertenecía a la barra del Barón Rojo Sur. Y nosotros éramos muy amigos. Cuando yo empecé mi proceso de conversión, entonces él me decía, uy, ese man se enloqueció. Entonces yo empecé y me compré un buzo que decía católico. Yo no me volví a poner prendas del Medellín. Y quiero aclarar, pues, de que uno ponerse una prenda de un equipo no tiene nada de malo. No van a salir diciendo por ahí, vea, en lazo dijeron que uno ponerse una camisa del Medellín es satánico, vea. No, eso no tiene nada de malo. Pero a mí me recordaba todas las cosas que había vivido. A mí algo que me ayudó mucho. Un buzo que tenía yo, muy viejo del Medellín. Y todo el mundo me lo ha admirado y me decía, ese buzo tan bacano. Cuando yo empecé el proceso de conversión en la consagración nos dijeron, hagan una renuncia. Renuncien a algo que les duela. Que les duela. Y yo me fui a sacar una camisa toda mala que tenía por allá. Ya, yo me llevo eso. Yo me llevo eso Cuando yo solo, cuando después me empecé a hacer el rosario Yo me estoy diciendo mentiras yo solo Eso muchas veces pasa en el proceso de conversión Uno mismo se dice mentiras Y cogí yo, saqué la cabeza Y yo, ah, algo que me duela Y saqué ese bus Y lo llevé, renuncié a él Y desde ese momento Renuncié completamente a esas prendas Incluso me acuerdo que una vez No me volví a poner nada en Medellín No porque tenga algo malo Y no por lo que me traía Una vez me fui para un retiro Tenía una sudadera para dormir del Medellín Llega un misionero y me dice Hermano regálame esa sudadera Llévesela Y empecé a regalar todo, camisetas, todo Lo que decía Rxn, lo quemé Que yo decía yo no le quiero dar Lo que yo tenía Que me llevaba al pecado a otra persona Eso es importante Vuelvo y retomo, hice un salto Me devolví, pero vuelvo y retomo A los tres punticos de la renuncia Primero todo el mundo se burla de ti Entonces este amigo de la barra Eso como yo tenía el buzo que decía católico Yo cambié todo lo que tenía de Medellín Cuando él me veía con el buzo que decía católico Y él también era de una barra Me llegaba y me decía ¿Qué? ¿Qué? Yo soy testigo de Jehová ¿Qué? ¿Qué? Dios mío bendito Yo grabé Ay Dios mío Eso fue así por ahí dos o tres meses Después ya no me decían nada Y yo ya llegaba Y habían conversaciones ahí Malucas y decían Uy ahí está Jonathan No mejor Mejor cambiemos de tema Ya no le decían nada a uno Ya nada Vamos a hacer una fiesta Ah no que pena hermano No ese man se volvió serio Ese man ya nada de nada Le decían a uno Ya a uno no le vuelven a decir nada Pero hay un tercer punto Y es que esas personas O esas personas que se burlaban de ti Luego te van a pedir ayuda Luego cuando te vean feliz Cuando vean tus ojos brillar de la felicidad Te van a decir Venga ¿Usted todavía va a los lazos marianos? ¿Qué? ¿Usted todavía va a los lazos marianos? No escucho bien ¿Usted todavía va a los lazos marianos? Le dicen a usted ¿Usted todavía va a los lazos? Sí porque hermano Estoy feliz Ah es que Yo quiero ir a un retiro espiritual ¿Cómo? ¿Cómo? Yo quiero ir a un retiro espiritual Va a llegar a pedir ayuda A esa persona que se burlaba de ti Ese amigo mío El de la universidad Después de tanto que se burlaba Un día me dijo Quiero ir a retiro Se fue para retiro Se convirtió Y a raíz de eso Entonces ya no estaba yo solo en la universidad Ya éramos dos A ver pues Ahora sí Ahora sí Cuando yo me gradué en la universidad Habían ido por ahí 15 o 20 personas a retiro Yo primero llegaba ahí A la iglesia San Juan de Dios En Colombia Al Santísimo Y yo era solo de la universidad Y llegó un momento En la universidad Que yo terminaba Y tenía un hueco Y me iba para el Santísimo A hacer el rosario Y me encontraba 4, 5, 6 de la universidad Adelante de rodillas Haciendo el rosario Haciendo el rosario Yo decía Dios mío bendito El Señor no se deja ganar en generosidad Vienen momentos difíciles Sí Luchas Sí Burlas Sí Pero quizás Tú vas a hacer esa ventana Por la que va a entrar el Señor A muchas personas A muchas personas Por eso quizás si tú caes Se cierra la puerta Para que Dios entre A muchísimas personas Quizás a tu familia A tus amigos A muchas personas A muchas personas Y hay algo que lo ayuda a uno muchísimo Y es La vida en gracia La confesión Vivir en gracia de Dios El rosario todos los días La consagración La consagración fundamental Rápidamente Les voy a contar algo Que le pasó a mi abuela Con el rosario Mi abuela Todos los días Es De rosario Yo tuve un tiempo Cuando estaba consumiendo drogas Que yo consumía Todos los días Perico Cocaína Desde 8 de la mañana Desde 8 de la mañana 10 de la noche Todo el día Todo el día Yo era flaquísimo En mi casa se dieron cuenta Mi mamá sufría mucho Mi abuela sufría mucho Y mi abuelita Haciendo el rosario Por mí todos los días Yo dejé de consumir Antes de ir al retiro espiritual Seguía tomando mucho Pero antes de ir al retiro espiritual Dejé de consumir Y mi abuela Hacía el rosario Y yo llegué un día Salí a rumbear Y todos los amigos míos Con la droga Jonathan Yo dije No ahorita Ahorita En un momento Ahorita Y esa noche No consumí nada No porque yo haya dicho No quiero volver a consumir No consumí nada Yo dije Se siente hasta bien así Pero no voy a dejar de consumir Y ya Eso pasó esa noche Toda la semana pasé Sin consumir nada Salimos a la próxima rumba Y no consumí Y no me provocaba Yo veía eso Y me daban náuseas Así de un momento a otro Y yo decía No Yo soy muy de buenas Y los muchachos Los amigos míos Con los que yo me mantenía Decían Venga Pero usted como hizo Yo no A mí eso Yo no sé Eso me provoca náuseas Cuando yo llegué De retiro espiritual Mi abuela me dice Llorando Porque yo le dije Abuelita Hacemos el rosario juntos Y ella se pone a llorar Y me dice ¿Cuánto esperé este momento? ¿Cuánto esperé este momento? Yo hacía el rosario Por usted Todos los días Y más en ese tiempo Cuando usted estaba Tan loco Que nos hacía sufrir Tanto Tanto Una noche Me acuesto yo a hacer el rosario Que las camas De las abuelitas Tienen unas barandas La de mi abuelita Tienen unas barandas ¿Quién como Dios? La de mi abuela La cama de mi abuela Tiene unas barandas Ella se acostó A hacer el rosario Lo terminó Ella dice Coloca su rosario Acá en la baranda Se acuesta a dormir Y sueña Que el demonio llegó Y le dijo Me lo va a llevar Este rosario Para que no siga Rezando por él Y bueno Eso se quedó así Ella dice Ay que sueño Tan Tan Miedoso Ay no Jesús Y se despertó Y voltó a mirar Su camándula Y no estaba No estaba la camándula Por ningún lado Y ella dijo Pero ni crea Que voy a dejar De hacer el rosario Por él Me conseguí otra camándula Y lo seguí haciendo Y vea los frutos ahí Y vea los frutos ahí Importante el rosario Todos los días Importante el rosario Todos los días ¿Quién como Dios? Bueno voy adelantando Para poder terminar Lo que tenía Lo que tengo preparado Para hoy Y es que Importante en el proceso De conversión Y durante toda la vida espiritual Las amistades santas Las amistades santas Porque uno renuncia a algo Yo renuncio a una barra Y en la barra Hay amigos Pero si yo me quedo Sin hacer nada Hay que llenar ese vacío Con algo Con algo no Hay que llenarlo con Dios Con las cosas de Dios Con esas personas Que te llevan a Dios Con esas personas Que te acercan a Dios Con esas personas Que te dicen Venga Vamos a hacer un rosario Venga Vamos a hacer un apostolado Venga Vamos a la consagración Vamos al grupo de oración Porque el que te dice Venga No vaya por allá Debe ser tan exagerado Debe ser tan bo Ese no te conviene Ese no te conviene Y no te digo Que a ese amigo Que te dice Eso Para que lo veas Digas Aléjate de mi satanás No te quiero volver a ver Chao No se trata De decirles eso Pero si de manejar Una distancia Porque ese Te va a volver A llevar a lo mismo ¿Quién como Dios? Yo les quiero Presentar Al amigo Que me trajo Acá a Lazos ¿Quieren conocer? Quiero presentar A Osvaldo Osvaldo Ven hermano Un momentico Si no hubiera sido Por su perseverancia Quizás Dios No se hubiera Valido de él Para traerme A mí acá A Lazos Encontrar De Dios Yo quiero Que les cuente Un poquitico ¿Qué horas son? Tres minutos Tres minutos ¿Quién como Dios? Y después de Dios Si el aplauso Es para la Virgen María Que sea más fuerte Uno se para acá Al frente Y se le quiere salir El corazón Los entiendo a todos Miren muchachos Yo les quiero decir Una cosa Ahorita Jonathan Hablaba de unos peludos Yo sí era peludo Tenía el pelo Uno bien carioliviano Que era Y con el pelo acá ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Parecía la propia Chola Chabuca Pues Y recuerdo que Un amigo De acá de Lazos Había venido Un tiempo antes A la comunidad Había ido a retiro Hace poco Me decía Hermano ¿Sabes qué? Yo dejé de ir al estadio Por vos Yo como así hermano Si usted fue primero A Lazos que yo Y me decía ¿Sabe por qué? Porque yo fui al estadio Y lo vi a usted Y dije Yo no quiero llegar así Fuerte Andrés López Me dijo eso ¿Qué? ¿Cómo Dios? Mire rápidamente Les quiero contar algo Mi vida fue muy fuerte En el estadio Fue una cosa de locos Vengo de una familia Católica Pero más bien Por tradición No por convicción Pero una familia Muy buena De oración Y recuerdo que Me alejé de Dios Por completo Terminé en el estadio Jonathan duró 12 años Yo duré 11 años En el estadio Más o menos Y era uno de los cuatro líderes De toda la barra del Medellín De toda Absolutamente De toda la barra Teníamos Almacén En el obelisco Programa de televisión Con la alcaldía de Medellín Teníamos parte De la boletería Del estadio Las cosas más impresionantes Del mundo Pero yo llegaba a mi casa Con ganas de morirme Todos los días Llegué a consumir hasta heroína Llegué hasta el punto De un día Casi asesinar a mi mamá Llegué a la casa Y le dije Madre amárreme O la mato Yo era un hombre Yo me despreciaba A mi mismo Yo me odiaba A mi mismo Hasta que Algún día El Señor Me hace un llamado Y me siento amado Por primera vez En mi vida Cuando el Señor Me llama a mi Yo digo Pero mira la cosa Que soy Y el Señor Volvió y me decía Te amo Te necesito acá Conmigo Tú eres mío Y resulta que Mi vida cambió Tan rotundamente Que yo dije Bueno voy a tomar La decisión De no volver al estadio Yo fui a un retiro espiritual Me invitó Una gran mujer De esta comunidad Muchos misioneros La recuerdan Ya no está acá Para que oren por ella Se llama Jennifer Ramírez Y recuerdo que ella Me la encontré en la iglesia Me invitó a un retiro espiritual Yo estaba tratando De buscar de Dios Voy al retiro espiritual En el retiro espiritual Digo no más droga No más barra No más alcohol Y no más odio Por cuenta del fútbol ¿Quién como Dios? Y después de Dios Y bueno Jonathan Ahorita les contaba algo Que Que yo le insistía Y él me dejaba esperando Cuenta siempre Lo que le conviene Yo recuerdo que Nosotros jugábamos Los miércoles fútbol Y yo dije Claro a ese loco Le gusta jugar fútbol Y a mí también Entonces lo voy a invitar Por ese lado A hacer el modo De traerlo para acá Y resulta que yo le decía Bueno hermano Vamos a ir a jugar Un partidito de fútbol Y él me decía Claro que decíamos jugarlo Y yo le decía Pero antes hacemos Un rosario ahí pequeñito Porque nosotros Seamos al cenáculo Primero Y claro Seis de la tarde Jonathan no aparecía Siete de la noche No aparecía Ocho no aparecía Nunca apareció Durante seis meses Y recuerdo que Una vez yo Organicé un grupo De misioneros Más rayados Más locos que yo Y es que para ir A evangelizar A los de la barra Y recuerdo que Una vez David Yo realmente Donde hubiera hecho Y acá quiero hacer Un énfasis cortico Porque Una cosa Una cosa Es que evangelicen En la universidad Con su testimonio Que evangelicen Un amigo Con su testimonio Pero otra Muy diferente Es que se vayan A buscarlos allá Corren el riesgo De quedarse De ese lado Yo había organizado Un grupo de misioneros Que para ir a evangelizar Afuera del estadio Imaginen la locura Y yo le dije Eso a David Y me dijo Hermano No vaya a ser Que usted creyendo Traer a sus amigos Para acá Sean ellos Los que le estén Llamando para allá Y se queda allá Se me bajó La moral Le doy gracias A la comunidad Porque nos apoyó Muchísimo Con enviar muchos chicos Del estadio A retiros Han convertido Muchísimos Para la gloria De Dios Y rápidamente Rápidamente El pasado No solamente Me dejó Heridas En mi alma Muy fuerte Por el pecado Sino que el pasado También me dejó enemigos Y yo decía Bueno Y ahora que hago Pues yo paso de ser Un líder de una barra De pegarnos fiestas De 7, 8, 9 millones De pesos En dos días Con Jonathan Y yo decir Y pasar de eso A decir Lo dejo todo Y no tener 100 pesos Para venir a un grupo De oración No tener un pasaje Y saben que es la lección Que me da Dios ¿Cuál es la lección Que me da el Señor? Aparecen dos misioneros Y me comienzan A llevar al grupo Alexio Yo me metí a todo Inclusive Freddy Giraldo hizo una vez Un retiro Es que apologética Para misioneros Y yo me aparecí por allá Todo el mundo Me miraba como raro Yo era en una esquina Escribiendo Y resulta que Al dos días Estos dos misioneros Me dicen Hermano Nosotros íbamos A la barra del Nacional Y yo dije Dios mío Yo odié Todo el tiempo A los hinchas del Nacional Y ahora Si ya Que como Dios Y ya para terminar Les digo que Como me había dejado El mundo me había dejado Una vez casi En el mundo Casi asesino Un muchacho Casi lo mato Yo sabía que Este muchacho Ahora que yo había Conocido de Dios Que no era violento Que no quería Agredir nunca más A nadie Me estaba buscando Para hacerme daño A mí también Y yo sabía Que él me estaba buscando En Medellín Y yo estaba Yo no me escondía Yo solamente era Las cosas de lazos Pero no evitaba Muchas cosas Y les voy a contar Algo muy bonito Dios no solamente Me devolvió A mi familia Porque mi familia Es misionera Mi mamá Mi hermanita Mi mamá Inclusive Ella está en San Lorenzo Para la gloria de Dios Sino que algún día Este joven Me fue a buscar A la iglesia Donde nos reuníamos En Madre del Verbo Divino Me fue a buscar Para asesinar Y yo me iba a ir corriendo Y cuando me iba a ir corriendo Escucho en mi corazón La voz del Señor Que me dice Si te vas Él jamás conocerá De mi amor Y yo le dije Bueno Señor Yo he hecho Unos cuantos rosarios Pero Usted Es el dueño de todo Y resulta que crucé La calle Me la acerqué Por detrás Y era un tipo Grandísimo Fornido como yo Y resulta que Cuando lo voltea Y me quiere hacer daño Yo le digo Hermano Perdóneme un momentito Perdóneme Por todo lo malo Que le he hecho Yo no sabía Que Jesús de Nazaret Yo tenía un celular Con una foto de Jesús Yo no sabía Que Él había muerto Por mí Y por usted En esa cruz En el Calvario Usted y yo somos hermanos Me perdona Y Él se puso rojo Me iba a atacar Pero no sabía Qué hacer Yo le dije Hermano Perdóneme Me arrodillé Y lo abracé Como dice el apóstol Juan El amor echa afuera El temor Y para la gloria de Dios No solamente me perdonó Sino que también es misionero Juan Esteban ¿Quién como Dios? Y bueno Dos minuticos Juanes Y bueno Y Venga los muchachos Que Alejita Víctor Un momentico acá Víctor John Hader Andrés Andrés Natalia Contale dos minuticos Para que nos dé Para hacer la oración final Hermano Como llegaste ¿Quién como Dios? Necesidad Ni de montarme Aquí Cierto En simples palabras Fue Eso era Eso fue un homicidio Total A la maldad Juan dos baldos Y me arrodilla Y Y me dice Hermano Perdóname Porque Del combo mío Yo pertenecía A un parche De la resistencia norte El cual se dividió De la barra Se llaman Los chatarreros Murieron Dos grandes Amigos míos Amigo de Osvaldo Pero Hubo una gran división Recuerdo que Osvaldo se me arrodilla Y Y veo que Él decía que era Peludo Que le estaba Motilado Con camisa de cuadros Con una medalla De la virgen Y me dice Hermano Perdóname Perdóname Ahora estoy aquí Hermano Si quieres Acabar con mi vida En estos momentos Llama al que Se arma No Pero que se haga La justicia De Dios Me desarmó Totalmente Yo le dije Parcero Levántese Todo bien Pero yo realmente No había Perdonado A los seis meses Yo me aleje Totalmente De ese grupo Oración Habíamos Conformado Un plan Para matar A Osvaldo Porque era El que más fácil Teníamos Para Para matarlo Que el Señor Nos dé la gracia Y que nos siga Protegiendo A todos nosotros Por las palabras Que decimos Por la gracia De Dios Nos encontramos Con que A los seis meses Ahora hay otro Misionero Para la gloria De Dios Está en Panamá Se llama Danilo Me hizo Me vació Un 38 En el parque De San Antonio No me mató A los cuatro días Va a retiro Para la gloria De Dios Se gozaba A Osvaldo Y salió Del retiro Llorando Y ahora está En Panamá Bendito sea El Señor Cierto Me encuentro Con que Al año Recaído Yo totalmente Después de andar Ocho añitos En la barra Consumido Desde la marihuana Hasta el sacol No es fácil Decirlo Pero Difícil salir De ahí La gracia Del Señor Todo lo puede Salgo Al año Después de haber ido A este grupo De oración Voy al retiro Llego Ya gracias a Dios Osvaldo Y yo Habíamos tenido Una gracia De perdón Lo difícil Era perdonar A Danilo Porque ya no era Solo Osvaldo El que había atentado Contra mi vida Era otro Más Me encuentro Con que Cuando fui Me sale Jonathan Y otros Me dicen Hermano Todos los colores Son de María Acá los colores No existen Los colores Desaparecieron Usted que quiere Hermano Allá o acá Eso es La providencia De Dios Digo yo Listo Amén Hágale Pues muchachos Yo no quería Perdonar a Danilo Con Danilo Tenía un rencor Grandísimo Grandísimo Cuando lo veo Allá Y el señor Me dio Una gracia Muy especial Parecida La de Osvaldo Me devuelvo A San Juan Y me dice El señor Hermano Deje de ser cobarde Devuélvase Y vaya Hablé con él Yo pero Porque tengo Que ir yo A pedir perdón El que tiene Que pedir perdón Es él Cuando no Cojo yo Y me acerco Al de Danilo Y me coge Y me abraza Él es muy gordo Y me abraza Pum Y empezamos A llorar los dos Allá afuera Gloria a Dios Resultamos Comiendo salchichón A la una de la mañana Ahí en la esquina Con pan Y para la gloria De Dios Hay que perdonar Hay que perdonar Y no siempre Hay que esperar A que vengan A pedirnos perdón Porque todo eso Sería una soberbia Ahí Camuflada Hay que ir a buscar Si una persona Te odia Ve y búscale Y dile Por qué te odia Y si es preciso Pídele perdón Porque tus actos Son los que lo han ofendido A él Y por eso Él odia Porque tus actos No han sido los mejores Porque tus actos De soberbia Y mis actos Han hecho que aquel Que era bueno Se haya vuelto malo Y haya maldad En su corazón Ahora es momento De perdonar Muchachos Dios los bendiga ¿Quién como Dios? Muchachos Tenía un grupo Preparado Hasta acá Se hizo el 70% Pero no nos da el tiempo Sería muy bueno Me hubiera gustado Pues que todos Hubieran podido comentar Un poquito De su experiencia Porque esto no es solamente De barras Bueno Un barrista Puede tener Todos los vicios juntos Un barrista Es drogadicto Un barrista Es alcohólico Un barrista Lujurioso Un barrista Puede llegar A ser asesino Los tiene todos juntos Pero este grupo No es solo Para los que han sido Barristas Este grupo fue Para ti Que estás luchando Contra la drogadicción Para ti Que estás luchando Contra el alcoholismo Para ti Que estás luchando Por salir del adulterio Y se puede Se puede ser fiel Al Señor Acá vemos Esa lejita Que era de la Yo los iba a poner A que hablaran Un momentico Pero no nos da el tiempo Pero la lejita Que era de la barra Del Medellín Era de la resistencia Víctor Ahora Misioneros Todos misioneros Era de la barra De los del sur Andrés Era de la barra De la resistencia Elkin Era de la barra De los del sur Andrés Era de la barra De los del sur John Hader Era de la barra De los del sur Y se puede Se puede perseverar Se puede perseverar En este camino Sea cual sea Tu lucha Por eso Por eso Este grupo Lo quisimos Llamar Donde abundó El pecado Sobreabundó La gracia Porque donde Está la gracia De Dios Está la luz Y si tienes A Dios En tu corazón Será luz Para los demás Para que se acerquen A Dios Por eso No te dejes Caer Quiero invitarlo A que nos pongamos De rodillas Y oremos Y oremos En estos momentos Y yo quiero que Cierres tus ojos En estos momentos Y que pienses En la lucha Más grande Que tienes En este momento ¿Cuál ha sido Tu pecado Dominante? Ese que quizás Dices No puedo No puedo No soy capaz No voy a aguantar Más Y pídele hoy A la Virgen María Al Señor Que te ayuden A salir Porque si tienes La gracia De Dios Podrá ser luz Para los demás Si te preguntan En la calle Tú ¿De qué lado Estás? Voy a responder Del lado Del Señor Del lado De la Virgen María Porque amo La Eucaristía Y rezo El Rosario Todos los días Yo quiero invitarte A que Esta canción La medites Desde lo más Profundo De tu corazón Y le vayas Entregando A la Virgen María Ese pecado Dominante Con lo que crees Que no vas a poder Con lo que crees Que Que te va a sacar De los caminos De Dios 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 no te va a dejar Porque donde abundó El pecado Sobreabunda La gracia ¿Por qué me criticas Y te ríes Cuando pasó? Ponle Ponle atención Si te ríes Bebe más No te ríes 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 Solo abre el corazón No te ríes 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 Solo abre el corazón y ya verás Que ahí está Jesús y María también Ahí están los dos Porque yo amo la Eucaristía Y me aferro a un amor superior Conferreso el rosario de rodillas cada día Y es mi sueño que regazca el amor No le temas a ser diferente Te avergüenzas pero quieres amar No te escondas que tu hermano se muere Eres esa ventana para que muchos conozcan a Dios Que ahí está Jesús y María también Ahí están los dos No tengas miedo No tengas miedo de entregarle todo al Señor No tengas miedo de decirle al Señor que lo amas Que tu corazón se consuma de amor Porque si tienes a Jesús en tu corazón Que importa que amigos de toda la vida Te dejen por tu cambio Que importa Que muchos te digan loco, fanático Simplemente Déjate, déjate amar Y ama a los demás Ama a los demás Hoy quiero yo Hoy quiero yo postrarme de rodillas Hoy deposito mi confianza en ti Quisiera amar y cada día de mi vida Estar en ti Estar en ti Mi Señor Y consumirme de amor Y consumirme de amor Porque sin ti nada soy Porque sin ti nada soy Si tú estás lejos de mi corazón Yo soy nada No te dejes arrebatar a Dios por nada Aunque solo me quedará Aunque solo me quedará Aunque a mí nadie me amará Yo contigo soy feliz Voy a entregarme sin medida Y entregar toda mi vida Yo a tu lado moriré Voy Predicando el Evangelio Transmitiendo amor eterno Aunque muera en el intento Y consumirme de amor Y consumirme de amor Porque sin ti nada soy Porque sin ti nada soy Nada soy Si tú estás lejos de mi corazón Yo soy nada Yo soy nada Aunque solo me quedará Aunque solo me quedará Aunque a mí nadie me amará Yo contigo soy feliz Voy a entregarme sin medida Entregar toda mi vida Yo a tu lado moriré Voy Predicando el Evangelio Transmitiendo amor eterno Aunque muera en el intento Nuestro corazón se consuma de amor por ti Señor El rosario El rosario Todos los días La eucaristía Todos los días Esa es la fortaleza Para seguir ¿Quién como Dios? Nada es Vamos a ponernos de pie Antes de terminar Un minutico Elkin Elkin Era de la Barra del Nacional Y Aleja Era de la Barra del Medellín Pero en un minutico Ellos les van a contar Que son ahora ¿Quién como Dios? Bueno ya como Jonathan les había dicho Yo pertenecía pues a la Barra del Medellín Perdón a la Barra del Nacional Y por la gracia del Señor Y un amigo que Con el que me mantenía pues yo mucho en el mundo Éramos para arriba y para abajo Víctico Que ahorita estaba acá Él fue el que me invitó para hacer un retiro espiritual Y donde antes di yo un retiro espiritual Yo con solo ver una camiseta Del otro equipo contrario En mi corazón inmediatamente se alimentaba un rencor Un resentimiento Donde inmediatamente yo despreciaba a esa persona Por solo tener una camiseta contraria a la mía Pero resulta que voy yo a retiro espiritual Y por la gracia del Señor más adelante Donde tuve que renunciar Entre algunas cosas A un noviazgo en que no me ayudaba pues nada Para seguir en Dios Y renuncio yo a él Es como cuando el Señor le dice a uno Bueno renuncie a esta colombinita Para Dios poderte Para poderte dar el helado Y yo renuncié Renuncié pues a ese noviazgo Estuve como dos años Donde en la comunidad Solo Y por la gracia del Señor El Señor nos permitió que Alejita también fuera pues a un retiro espiritual Más adelante pues nos conocimos Y gracias al Señor pues ahora somos novios Buscándolas donde antes Para la mamá Para la mamá Donde antes yo Ofendía al Señor Por el solo hecho de que una persona fuera de la barra contraria Ahora el Señor nos ha llamado a reparar A demostrarle a muchas personas Que esto si se puede Que ya en Dios no existe esa rivalidad Que en Dios todos queremos Todos nos amamos Todos somos hermanos Que podemos buscar la santidad juntos Bueno quien como Dios Vamos a tomarnos de la mano Y vamos a hacer este Padre Nuestro Ave María y Gloria Pidiéndole por todas las personas Por la conversión de todas las personas Y por la perseverancia de los que ya han conocido de Dios Todos juntos Padre Nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y librarnos del mal